¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida. Bueno, hoy, como dice el título de este vídeo, vamos a hacer un ejercicio para el nuevo portal que se abre hoy del 2 del 2 de 2020. Pero antes, dejarme explicar un poquito esto. Esto de apertura de portales a veces da mucha confusión y a veces se minimiza o se maximiza lo que realmente hay detrás de ello. Empecemos por decir que el año 2020 es el año del cambio. Empieza una nueva década y siempre que empiezan nuevas décadas hay cambios. Y lo importante de los cambios es que nosotros estemos abiertos, dispuestos a los cambios, que no pongamos resistencia a esos cambios que van a venir. Y cuando hablo de cambios, hablo de cambios. Cambios a nivel mundial, a nivel político y en todos los niveles. Pero sobre todo a nivel personal, que es el que nos interesa, va a haber cambios. Es decir, en tu mente tienes que empezar a aceptar que el periodo de cambios ha comenzado ya, sobre todo desde hoy, 2 del 2 de 2020. Y tienes que lanzar mensajes a tu subconsciente, porque el subconsciente es el que realmente maneja nuestra realidad, porque empleamos como el 5% aproximadamente de nuestra realidad. El resto, todo, está ahí en el subconsciente. Empieza a decir a tu subconsciente que estás abierto al cambio, que no te vas a poner al cambio, que quieres el cambio. Repítelo constantemente, como si fuera un mantra. Y eso ya va a empezar a hacer efecto. Y vas a ver ya cambios en tu vida. Pero cuando se abren portales, y este que es el más importante de todos, porque abre una década, pues uno tiene que hacer cosas. Es decir, solo querer cambiar no es suficiente, sino que hay que hacer cosas para el cambio. Así, como comienza un cambio con este portal, lo que te invito es que hagas cosas para el cambio. Es decir, trata de vestir con ropas distintas, cámbiate el pelo, si puedes, cámbiate las gafas, si puedes, haz cambios. Es decir, dile al universo, mira, estoy haciendo cambios y estoy abierto a los cambios. En Feng Shui, es una forma de hablar con el universo. Cuando queremos atraer lo nuevo y lo bueno, tiramos y limpiamos lo viejo. Sobre todo esto se hace a principio de año. Pues en este portal te invito para que haya cambios, que comiences haciendo esto que acabo de decir. Coge todos tus armarios, todos tus armarios, de abajo de las camas, encima de los armarios, todo lo viejo. Hoy, este portal, en el día de hoy, te pide que tires todo lo viejo y a la vez, mentalmente, que digas, tiro lo viejo y dejo que lo nuevo entre. ¿De acuerdo? Es muy importante que entiendas lo que hoy, desde hoy, va a pasar. Los cambios son necesarios para la humanidad. Por eso, los niños Índigo y los niños Cristal hemos bajado aquí para participar en estos cambios que sobre todo empiezan ahora. 2020, 2021, 22, 23, 24 y sobre todo 25, va a ser la época total del cambio espiritual y del nuevo pensamiento. Pero, como digo, para que estos cambios ocurran, nosotros tenemos que hacer cambios ya en nuestra vida. Tenemos que hacer actos simbólicos. Y el primero que te he dicho, tienes que hacerlo hoy. ¿Vale? Limpia y tira todo lo que nos sirva. Tienes que hacerlo hoy. No mañana. Hoy, que es la apertura de ese portal. ¿Qué es esto de apertura de portal? Pues son energías que envía Dios, el universo, para la tierra. Nosotros estamos conectados con el todo. Y, por tanto, todo lo que ocurre arriba, como decía Hermes Tilegisto, ocurre abajo. Por tanto, este cambio de energía que está habiendo el universo también nos va a afectar a nosotros. Por ello, vamos a aprovecharnos de la mejor forma de estos cambios. Y, una vez que hayas limpiado todo, lo siguiente que tienes que hacer es coger una carta, escribir una carta, haciendo decretos de los cambios que quieres que ocurran. Como si ya hubiera ocurrido. En el día de hoy, 2 del 2 de 2020, decreto que ya tengo todo el dinero y toda la libertad económica que necesitaba. Por ejemplo. ¿De acuerdo? Escribe todos aquellos cambios que necesites en tu vida. Cuando vaya a finalizar el día de hoy, es decir, en el 2 del 2 de 2020, a las 12 o 12 menos un minuto, coges ese papel y lo quemas. Y tiras las cenizas por el aire o por el agua. Es un acto simbólico en el que dices, yo ya comienzo mi cambio. Y, por último, la forma de conectarnos con la energía del cambio y de los portales es la meditación. Te aconsejo y pido que, a partir de hoy, sobre todo hoy, si puedes, todo el día de hoy, hagas meditaciones visualizando cómo tu energía, tu espíritu, se conecta con la energía de ese portal que se está abriendo. El 2 del 2 de 2020, el día de hoy, debía ser un día muy especial para ti. Por ello, en este día, todos los que veáis este vídeo, os pido que hagáis actos simbólicos de cambio. Si puedes, cámbiate hoy el pelo. Si puedes, cámbiate la ropa que llevas habitualmente. Cámbiate las gafas. Si llevas la ropa, afeítate. Haz cambios. Al universo le gustan los actos simbólicos. Y cuando haces esos actos simbólicos, además, aunque pienses que no, se mueve mucha energía. Por ello, limpia y tira lo viejo hoy, haz una carta con decretos de los cambios que quieres que ocurran y haz una meditación donde te veas con toda la hermandad de la Tierra sintiendo esa energía de cambio. Y a partir de hoy, espero y siento que tu vida va a cambiar. Gracias, 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 mi Padre. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Padre. Gracias,